Paco Rojas también arrancó campaña con el Partido Movimiento Alternativa Social inauguró su casa de campaña que está ahí por Ricardo Sánchez y dijo que no va a declinar como se está mencionando que no va a declinar a favor de nadie este es un proyecto único y además ganador eso fue lo que dijo en su arranque de campaña que bueno que le tomas ese tema para todos mis amigos, todos tus seguidores y sobre todo mis adversarios políticos porque yo no tengo enemigos incluso tengo hasta amistad con algunos de ellos yo si quiero dejarles bien en claro este proyecto no se declina, no se vende y vamos a llegar hasta el final porque vamos a ganar bueno pues ahí está lo que dice el candidato del MAS el Pinky Pinky y mire dice que como campaña van a bachear las calles a caray a ver a ver a ver si que van a realizar una campaña de bacheo en las calles de Jujutla que están en estado deplorable terribles, horribles que están en las calles y bueno no les falta razón y mírenlos, esto es en el mercado ¿verdad? fueron al mercado a tapar los baches que hay pavimento fracturado, deteriorado ay ya les voy a decir donde vivo yo para que vayan aunque ahí van a necesitar como 10 camiones ahí para reparar pero bueno ahí está el arranque de campaña de Paco Rojas a la alcaldía de Jujutla así que vayan a nosotras en el mercado a tapar general средe en el mercado Christiansen que ven a hacer llegar vemosущa en la dansura que viene que viene